Estamos contentos porque la película Corralón ya está disponible en la plataforma Cine Airplay, que es la plataforma del cine argentino. Ahí uno puede ver todo el cine argentino. Y nada, nos alegra, porque cuando uno hace una película lo que quiere es que se pueda ver. Bueno, ¿con qué características? Digo, ¿cómo funciona la plataforma? Mirá, la plataforma depende del Inca, ¿no? Tiene todo el cine argentino actual, contemporáneo y también los clásicos del cine argentino. Es muy fácil, vos ingresás a la plataforma, ponés un mail, una contraseña y te da un número de usuario y podés ver, no sé, calculo que debe haber mil películas, no sé cuántas, o sea, uno puede ver desde los clásicos del cine argentino, de Leonardo Fabio, de Thor de Nilsson, hasta las nuevas películas, porque también se estrenan, las películas que se estrenan, como en este momento no tenemos cine, las películas que se estrenan van a la plataforma. Entonces uno puede ver las películas, los últimos estrenos del cine argentino. Por ejemplo, sé que las películas, sé que la película Las Furias, o las últimas que se estrenaron en el medio de la pandemia, de la cuarentena, tuvieron alrededor de 40.000 o 50.000 visitas, que es un montón, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, digo, nos encontramos ante una nueva forma de ver cine, cine, ¿no? Y en este caso cine argentino. ¿Qué significa para una película como Corralón, que no ha tenido, bueno, ocurre mucho con el cine argentino, que no tiene muchas pantallas disponibles en el cine comercial, que hoy se pueda ver a través de esta plataforma? Bueno, un poco como para mí es, y ya entendiendo, ¿no? Que esta va a ser una nueva forma de ver cine, a través de las pantallas, a través de las plataformas. Esta es la forma de ver cine. Y ahora se corrobora, se termina de afirmar con el tema de la cuarentena. Corralón es una película compleja, no es una película de estructura comercial, por lo tanto, yo nunca esperaba que tenga una proyección comercial. Para nosotros es súper importante que se vea, que se vea la película, porque la película tiene una propuesta artística, tiene un mensaje sociológico, ¿no? Habla también de la famosa grieta, es una ficción extrema, así que es importante. Me parece que está bueno poder ver las películas hiper comerciales, como puede haber en Netflix o en las señales comerciales, y también ver este tipo de cine, ¿no? Porque es otro tipo de cine, es otra propuesta. Sí, y aparte uno que es molenense, se reconoce en los espacios, digo, el bar de Manolo, el paso de la calle Victorica por las vías, digo, hay un montón de lugares donde uno se reconoce. Y sabés que pensaba, Rodrigo, en los otros días que, bueno, viste, yo no paro, estoy armando otros guiones, y dije, qué pena, me acordé de otros lugares, ¿no? Dije, yo tenía que haber armado una escena ahí en el cruce de la vía, donde está enfrente al Condor Cliff, y ese cruce para mí es como, bueno, hay una toma en realidad, en el camión cruzando. Sí, sí, un cruzando. Pero dije, uy, tenía que haber mostrado otros lugares, pero bueno, no se puede todo. Bueno, pero se puede venir una segunda parte porque la película quedó abierta. La historia queda abierta, totalmente, la historia queda abierta y podría haber una segunda parte, y bueno, o también puede haber otra película, ¿no? Yo estoy pensando, estamos pensando en otras películas, pero la verdad que Corralón tiene un sabor especial, ¿eh? Tiene un sabor especial. Yo la veo y me sorprende y me gusta, me agrada. No, y aparte el relato es dinámico, uno lo ve a Pablito, tu hermano, lo ve a Fernando Pérez de General Rodríguez, Daffi atrás también, Choy, digamos, muchos morenenses participando, Eduardo Núñez, Núñez, Eduardo se llama, ¿no? Núñez. Digo, amigo tuyo. Omar, 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 le cambié el nombre. Digo, gente que uno cotidianamente se lo cruza acá en Moreno. Exacto, y gente que de alguna forma colaboró y estuvo en mis primeros cortos. Cuando yo tenía 17 años, estaba, bueno, Choy, ¿no? Porque muy chiquito, pero estaba Daffi, estaba Omar, Pablo, era chiquito, Pablo y me ayudaba, venía con mi papá y me ayudaba a filmar. Y ayer, mirá lo que me pasó, ayer me contacté por primera vez con Mustapá Yoda. Sí, el rapero de Catonas. El rapero de Catonas, y la verdad que para mí tuvimos recién un contacto, pero yo hace un tiempo que lo quiero contactar, porque cuando yo pensé en la música, también pensé, y ayer se lo dije, pensé en él, en la música de él para Corralón, pero bueno, no pude contactarlo, se me explicó esas cosas de la vida, pero digo, es un artista que me parece interesante, y seguramente algo vamos a hacer. Bueno, parte de la locación que utilizaste fue la casa de tus viejos. Claro, la casa, a ver, esto de decir independiente, uno tiene que resolver los espacios, ¿no? Como pueda. Y la casa de mis viejos, sí, yo he filmado, mi primer corto lo filmé en la casa de mis viejos, que se llama Juan La Caja, y está todo filmado en la casa, que está en internet. Sí, sí, lo vi el otro día. Lo viste, bueno, y ahí está, bueno, eso está filmado en la casa de mis viejos, entonces en un momento nosotros teníamos que filmar una escena, y decíamos, es de las escenas más violentas, o sea, todo el claustro, todo lo que sucede en el interior de ese espacio, en Corralón, era como una escena muy violenta, entonces necesitábamos un lugar donde filmar, donde estar cómodo, porque el grado de violencia y de tensión que se vive en esas escenas es alto, y bueno, y lo resolvimos en la casa de mis viejos. Y claramente, y funcionó perfecto. Uno puede pensar cuando, sobre todo hace años atrás, que los padres quieren que uno sea abogado, ingeniero, médico, pero tus viejos te apoyaron en todo momento en la locura del cine. Sí, qué grande, Rodrigo, qué buena pregunta. Porque sí, es así, porque la verdad, yo estudiaba ciencias de la educación en el Roja, por ejemplo, pero yo quería filmar, y en un momento le dije, bueno, largo todo, y me voy a filmar, y le dije, lo dije a mi viejo, y mi viejo Mero se quedó, no le cayó muy bien. Eran otras épocas, ¿eh? Estamos hablando de 87, 88, sí, 88, 89. Eran otras épocas. Creo que ahora hay una apertura, ¿no? Hay una apertura. Antes era una sociedad muy reaccionaria. Pero como vos decís, mi viejo me apoyó. O sea, me dijo, me puso mala cara, me dijo, bueno, pero yo tenía la convicción y la seguridad, y después me apoyaba. Después le encantó, porque creo que él pudo ver en mí algo que él no alcanzó a desarrollar. Porque, bueno, ¿por qué no? Porque eran otras épocas. A él siempre le había gustado filmar, proyectar, o sea, es parte de su cultura, ¿no? Sí, aparte, digo, vi fotos, porque a veces te chumeo el Facebook, sobre todo cuando posteas algunas cuestiones, manejando, digamos, una camioneta, un camión, llevándolos a ustedes a locaciones. Yo le digo, a ver, para un hombre ya constituido, digamos, debes, digamos, prenderse en la locura, debes estar bueno también. Exacto, porque esto tiene aventura. Y me acuerdo que yo, bueno, era muy chico, tenía 20 años, y me llaman para filmar, yo era, empecé a trabajar de eléctrico, ¿no? O sea, el eléctrico es el reflectorista, es el que pone los faroles, el que tira los cables. Y me acuerdo que era, eran los 88, crisis argentina, o sea, era el final del radicalismo, ¿no? O sea, era, era, el país estaba detonado, y me acuerdo que me llamaron para hacer una película en Vietma, una película que tenía, que actuaba Federico Lupi, Dominic Zandá, se llama Guerreros y cautivas. Y mi viejo, que estábamos en ese momento en una situación pésima económica, mi viejo me acuerdo que el avión salíamos del aeroparque a Vietma a las 5 de la mañana, o 6 de la mañana. Y no me olvido nunca que mi viejo me llevó, él estaba en ese momento en una crisis económica, y me llevó en un, en su auto, que era un Cian de Tesla, hecho mierda, hecho mierda, y me llevó al aeropuerto y cruzamos todo el, todo el gran Buenos Aires, llegué a, o sea, y ahí sentí que mi viejo, como vos decís, me apoyó siempre. Eh, uno, sí, uno se reconoce en Corralón, digo, el morenense se reconoce porque reconoce, pero la historia también es tan dinámica que no necesariamente tenés que ser de Moreno para entenderla y mirarla. Exacto, exacto. Coincidís. A ver, sí, la historia es lo que pasa en el mundo de hoy, o sea, es lo que, la película, es lo que siempre, cuando la estrenamos decíamos, la película profundiza o expone la grieta, pero que es una grieta de, que tiene la sociedad, el mundo hoy en día, que pasa por el racismo, que pasa por la intolerancia, que pasa por el que no tiene dinero, por el que tiene dinero, entonces digo, esa película es, me acuerdo que la pasé en Brasil en un festival y me dijeron, es una película marxista, y yo dije, claro, puede ser, en realidad es una película que expone la grieta, el gran conflicto que tiene la sociedad mundial hoy, que es el racismo, que es la polarización económica, y después, bueno, después hay una ficción ahí que tiene que ver con un terror psicológico y con una tensión permanente, pero bueno, me parece que ese es el fruto de la película, trabaja sobre una problemática actual y universal. Bueno, tenés actores como Pablo Pinto, Luciano Cáceres, Joaquín Bertol, Brenda Gandini, Carlos Portaluppi, Naya Aguada, ¿cómo se suman al proyecto? Digo, porque, a ver, hacer una película independiente no es que ganan un caché millonario. No, claro, obvio. No, eso era exactamente. Bueno, acá hay, a ver, yo creo que hace 30 años que laburo en esto, y por ejemplo, recién te conté que cuando fui a trabajar a Vietma, Guerreros y Cautivas, lo conocí a Juan Palomino, y, o sea, Juan Palomino es amigo de la vida, porque hace 30 años lo conozco. Entonces, digo, acá hay como un cruce de personas que es fundamental. Por un lado, acá, Luciano, al sumarse, él convocó a algunos actores como Brenda, yo no la conocía Brenda, o como acá, Carlos Portaluppi, yo lo admiraba a Portaluppi, y yo coqué a otros, por ejemplo, yo la convoqué a Naya Aguada, que era muy pequeña y yo la había dirigido en un unitario para la tele pública. Entonces fuimos como convocando soldados fieles, ¿no? Y así se armó el cast de Corralo. Claramente, Luciano tuvo mucho que ver, porque él contactó a Joaquín, que a Joaquín sí lo conocía, porque había hecho una serie para la Untrecht. Y así, bueno, armamos el equipo. ¿Cuál es el futuro de la productora, de Eusebia en la higuera? Digo, teniendo en cuenta el lamentable fallecimiento de Pichy. Sí, por favor. Bueno, está bien. Como decía Pichy, sin prisa pero sin pausa. O sea, la productora avanza. Pichy era súper importante, porque para mí era un padre empresarial, un tipo que me bajaba líneas, me aconsejaba. La productora sigue funcionando. La productora coprodujo La Sabiduría, que es mi última película, que pronto estará en alguna plataforma. La productora coprodujo una película más, que se llama Lo Inevitable, que actúa Luciano y Juanita Viale. Seguimos coproduciendo cine y preparando nuestros proyectos. Pero bueno, en el medio de este mundo y de este ritmo y de este timing, ¿no? Sí. Pero la productora sigue y básicamente se dedica a producir los trabajos que a mí me salen y los trabajos interesantes que vienen de afuera. Sí, no, aparte en este contexto que uno no sabe lo que va a pasar, la cultura sin ningún tipo de duda va a sobrevivir, pero no sabemos cómo. Claro, en este caso, está bien. Yo ni bien pasó esto, dije, a ver, dije, claro, yo me dedico a algo que no tiene importancia en este estado. O sea, algo que es entretenimiento. Lo primero que me pasó, y después, o sea, me deprimí, ¿no? Y después dije, no, pero también necesitamos seguir probando sabores y consumiendo, por así decir, películas y series. Entonces voy a seguir trabajando, seguiremos trabajando, seguiremos produciendo desde otro lugar, desde otra forma. Pero digo, esto no se acaba, o sea, esto ya no vamos a desaparecer. Bueno, para aquellos que quieran ver, entonces, Corralón, ¿tiene costo la plataforma? Desconozco. No, 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 solo tenés que ingresar, ingresarte, registrarte, y no, no tiene costo. O sea, vos podés ver el cine argentino gratis. Bueno. Creo que tiene un costo los estrenos semanales, pero no sé, creo que ya no. Bueno, pero Corralón, altamente recomendable para todos. Altamente recomendable, Cine Artplay, también pueden ver, también tengo ahí, en la plataforma tengo Caño Dorado, y tengo Buen Día a Día, que se pueden ver. Así que, y está todo el cine argentino, así que es ideal la plataforma. Buen Día a Día, que se puede ver el video, Gracias.